En 2020, los gobiernos estatales destinaron 34% de sus recursos a educación, 14% a salud y 9% a seguridad pública y justicia. En educación, los 32 estados gastaron 31.025 millones de pesos más de lo presupuestado, según resultados del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2021, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Los estados que gastaron más de lo originalmente aprobado fueron Michoacán con 19%, Tlaxcala con 19% y Zacatecas con 17%. En salud y protección social, los estados ejercieron 26.025 millones de pesos más de lo que aprobaron sus congresos locales para 2020. Cabe resaltar que Baja California redujo su gasto en 18% en comparación con 2019 y Yucatán lo aumentó en un 39%. En seguridad pública y justicia, los estados no destinaron 18.369 millones de pesos de lo aprobado originalmente. Las entidades que tuvieron una variación más alta en su presupuesto con respecto a lo aprobado fueron Coahuila con 62%, Nayarit con 16% y Tamaulipas con 16%. Cuatro estados ejercieron más del 30% del presupuesto aprobado para traslados y viáticos de funcionarios públicos. Guerrero con 902%, Nuevo León con 87%, Baja California con 39% y Tamaulipas con 36%. El cumplimiento promedio de los 32 gobiernos estatales en el reporte de su información financiera es de 87%, nueve puntos porcentuales por encima del IEG 2020.